Bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz, hoy hablaremos sobre el rescate de un menor en Rizaralda por parte del Ejército Nacional en coordinación con la Policía, la incautación de 930 kilogramos de cocaína en Magdalena gracias al trabajo de la Armada de Colombia en conjunto con la Fuerza Aérea y más acciones de las fuerzas militares y la Policía en beneficio de nuestro país. En las últimas horas, un menor de edad fue rescatado por parte del Ejército Nacional en coordinación con la Policía, quien había sido secuestrado el pasado 24 de diciembre por alias Cumbamba en Rizaralda. Tras labores de inteligencia, el menor de edad fue hallado y llevado a su hogar, mientras que el delincuente comparecerá ante la justicia por los delitos de secuestro agravado y actos sexuales con un menor de 13 años, entre otros. Gracias a información de la comunidad, la Policía Nacional y las fuerzas militares encontraron a una niña de tres años de edad en el municipio de Sagún, Córdoba. La niña se encontraba desaparecida desde el 17 de enero. En desarrollo de dos operaciones ofensivas contra el narcotráfico en el departamento de Magdalena, la Armada de Colombia, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, incautó 930 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El material incautado y la persona capturada fueron entregados a las autoridades competentes. Hasta aquí Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días.